Ya no sé quemar Que me tengo que tener un saludo Será para la neta de la nido, pues Me he preguntado si el dinero en verdad llega Porque siempre le perdonan ¿Chico, tembló? ¡Ven, ven, ven! ¿Eres una cosita? ¡Oh, oh, oh! Pase lo que pase, no te voy a fallar ¡Nunca, bebé, te voy a engañar! Y si algo te dicen de mí Yo no, y yo buscándome lo mío ¡Bravo, perdón, ¿no? Man. Man. Dímelo ahora, bájate en un sueldo, rámalo, rock y balcón Si la piso por la noche, yo no fui, yo no fui Si te dice que con ella yo salí Yo no sé que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui, si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Chicos, paciencia, chicos Paciencia, paciencia, no pasa nada Conches, Mario Qué miedo Puta, si pasa otra vez, me la corto Estoy temblando, huevo No, mi mamá, tengo que decir mi vieja Mi mamá, mi hermanito Estoy temblando, huevo Abajo, abajo Terremoto, mierda Verde, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá... Gracias.